¿Qué pasa gente? Bueno, esta tarde estaba pensando, voy a hacer algo diferente hoy con el canal en vez de estar hablando de noticias, fichajes y tal y tal y tal porque al final muchas veces tanto fichaje y esto y lo otro es como que se vuelve un poco pesado digo, tengo ganas de hacer algo más que tenga que ver con el fútbol en sí pero claro, tiene que ser del Barça para el canal, es verdad que algunas veces hago cosas que no son del Barça o de Argentina en realidad me gustaría ampliar un poco el contenido, pero bueno, en principio quiero cubrir el Barça y Argentina y justo hoy Memorias de Fútbol, que es un canal que sube unos vídeos siempre chulísimos de resúmenes y tal sacó un vídeo que dice Fútbol Club Barcelona campeón de Champions League 2015, el triplete, la MSN y Luis Enrique y digo, wow, ese salió hoy en serio, entonces vamos a reaccionarlo acá en el canal que yo creo que nos va a gustar a todos no lo vi todavía, lo voy a ver acá por primera vez y así la reacción es más natural a ver de qué me acuerdo, de qué no me acuerdo, fuá, estuvo buena aquella Champions, venga, empezamos bueno, acá estamos, ahí está en la pantalla, ahí tienen el perfil de este muchacho que espero que no se enfade por estar acá reaccionando a su contenido, José Manuel, Martín, muchas gracias, tus vídeos la verdad que me suelen gustar bastante a ver qué tal este de la MSN y espero que a la gente que esté viendo la reacción también le guste yo acá ya le dejé a este loco el like mío, que es lo que puedo hacer y además estoy compartiendo su contenido con ustedes lo que digo, espero que no le moleste al muchacho que yo reaccione a los vídeos de él en caso de que le molestase y yo me enterase, pues lógicamente no lo haría dicho eso, vamos a arrancar a ver qué nos depara este simpático vídeo La Champions League 2014-2015 festejaba los 60 años de existencia de la Copa de Europa y la UEFA decidió que Berlín fuese por primera vez sede de la gran final Bueno, antes que nada decir, estuve en Berlín y me acuerdo que fui después de ganar este Champions y vi el estadio y fue como, eh, ahí, ahí De camino a Alemania, el Ludogoretz y el Malmö debutaron en la primera fase de la competición aunque fueron colistas en los grupos de los últimos dos finalistas El Real Madrid defendió el título con un espectacular pleno de victorias tras derrotar a los búlgaros, el Basilea y al Liverpool que fue la gran decepción yéndose a la Europa League El Atlético se impuso a la Juve en el duelo por la primera plaza del Grupo A mientras que el Barcelona hizo lo propio contra el Paris Saint-Germain Justo el Paris Saint-Germain de mierda Después encima nos cruzamos en octavos o en cuartos creo con el PSG, ¿no? Los azulgranas se jugaron el liderato en la última jornada frente al PSG Y pese al gol inicial de Ibrahimovic, los tantos de Messi, Neymar y Luis Suárez Los tres, la EPSN, qué grande Qué grande, qué equipazo El Atlético-Club regresaba a la máscara competición continental 16 años después Luis Enrique, un genio Y ahora Luis Enrique está en el PSG, las vueltas que da la vida Se impusieron a City y Arsenal en sus grupos Mientras que el Bayern Leverkusen y el Schalke 04 Fueron segundos por detrás de Mónaco y Chelsea Los vigentes campeones volvieron a vencer al Schalke 04 en Gelser-Pirchen Con los goles de Cristiano y Marcelo Claro, encima veníamos de que el Madrid había sido campeón el año anterior Y creo que después de ganar nosotros esta Champions Estos hijos de perra ganaron las tres seguidas Esa que ni saben ellos cómo la ganaron Pero vivieron un partido de vuelta de locura en el Bernabéu Un zurdazo de Fuchs torció la ceja de Ancelotti Pero Cristiano empató rápidamente de cabeza Poco después, Huntelar volvió a adelantar a los alemanes Y con otro cabezazo, Ronaldo puso las tablas al descanso Nada más comenzar la segunda mitad Qué bueno era ese gol es Cristiano, por Dios Fue el tercero para los blancos Pero los golazos de Sané Y otro de Juntelar Pusieron a los alemanes a un solo tanto de la fiesta Las paradas de Casillas evitaron la tragedia blanca ¡Ah, Casillas! Y pasaba a cuartos Con una sonora pitada del Bernabéu Pitándole al Madrid Por su parte, el Barça visitaba el campo del Manchester City Nada, los campeones de Europa Y Luis Suárez abría el marcador al cuarto de hora de juego Una pelegrini Suárez hacía de goles Qué pedazo de nueve de Suárez, por Dios Mira el Kun Qué grande el Kun La expulsión de Klitschí cortó las alas de los ingleses Y Messi perdonó la sentencia Al fallar un penal Tiene el último minuto Mira a Messi Siempre rondo penales, Messi Ahora no tanto Como antes Fua Los de Luis Enrique arrasaron al City desde el inicio Y Rakitic acertó con la portería contraria Pasada la media hora de partido Rakitic Ayer perdió la final Rakitic de la Supercopa de Europa Y el City por vivir tras un penalti sobre el Kun Agüero Pero Ter Stegen Mira a Ter Stegen parándose al Kun Yo no me acordaba de eso Vamos, Barça Con el Leverkusen sufrió el Atlético Uh, qué partidazo Por Dios El Apache Tevez Ah, Morata Qué grande el Apache El equipo de Alegria avanzaba de ronda Chelsea y Paris Saint Germain También protagonizaron otra emocionante llave Que se inició con Ahí el que ganaba jugaba contra el Barça Caban igualó el tan La verdad que prefiero mucho más jugar contra el PSG Contra el Chelsea El Chelsea en Champions siempre Nos cuesta un huevo Bueno, y si no nos elimina O sea Además, recuerdo de chico Muchos partidos de sufrir con el Chelsea En la época de Reijard y todo eso Joder, el Chelsea Sí, es un grano en el culo en la Champions Tanto de Ivanovic Y todo se decidiría en un loco partido de vuelta La expulsión de Ibrahimovic a la media hora de partido Cambió el rumbo del encuentro Y aunque Cavani rozó el gol con un remate al poste ¡Noooo! El actor secundario Bob En el tiempo extra Tiago Silva concedió un penalti por mano Mirá vos Y Hazard adelantaba a los ingleses de penalti Mirá Hazard Tiene estar gordo El extranjero pudo redimirse con un cabezazo que desvió Courtois Pero justo en la jugada siguiente Tiago Silva marcaba el gol del empate ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En el otro enfrentamiento anglo-francés El Inter El Monaco sorprendió a la Arsenal En el Londres con un golazo de Condogbia Y otro tanto de Berbatov Osleg Chamberlain recortó distancias para los Gunners Pero el Monaco cerraría el marcador Con un frenético contragolpe de Yannick Carrasco En el tiempo de descuento Mirá Carrasco Después se fue a Japón creo o a China Los de Wenger salieron al ataque en la vuelta Y con los tantos de Giroud Y Ransei Se quedaron a un solo tanto de la remontada ¿Y se acuerdan que el Ransei ese cada vez que hacía un gol Decían que moría un famoso? El Bayern Múnich empató a cero en su visita a Donex Pero tras la temprana expulsión de Kuscher en la vuelta Pasó por encima del Shakhtar Y si, el Bayern con uno más 7 a cero El Porto de Lopetegui sacó un valioso empate a uno de Basilea Y también pasó a cuartos Tras un rotundo 4-0 en el estadio de Dodragao Ah, Casimiro Casimiro antes de fichar por el Madrid Y por Dios, qué viejo que soy Claro, 2015 hace ya 8 años, hermano 8 años Muchísimo tiempo, eh Con el Bayern de Guardiola Y en el partido de ida sorprendió con un inicio arrollador Nada más comenzar el encuentro Neuer derribó a Jackson Martínez dentro del área Y Cuaresma transformaba el penalti con decisión Me da bobo contra el Bayern, eh Qué huevazo tenía A los 10 minutos el extremo luso marcaba el segundo Aunque antes de la media hora Diago recortaba distancias para los Bávanos Ah, Guardiola estaba técnico en el Bayern Continuó atacando Y mediada la segunda parte Jackson Martínez marcaba el 3-1 definitivo Que dejaba al Bayern contra las cuerdas En la vuelta de Múnich Los de Guardiola pasaron por encima de los lusos Y en sólo 45 minutos Consiguieron un impactante 5-0 de renta El Bayern cabreado En la segunda mitad Jackson Martínez recortó distancias Qué pasada Y con un tiro libre Xavi Alonso anotaba el 6-1 definitivo Que confirmaba al Bayern en semifinales Qué paliza, 6-1 La estrella de cuartos volvió a enfrentar al Barça con el Paris Saint Germain Los franceses recibieron a un Barcelona Que salió con el cuchillo entre los dientes Y Messi avisó a Sirigu Con un disparo a la madera Un jovencito Luis Enrique Neymar abrió la cuenta azulgrana Y con la lesión Bueno, en este partido Yo estaba viviendo en Londres Era chico Yo tendría 20 años Sí, 20 No, pará Yo dije que hace 8 años de esto 21 tenía Y yo estaba trabajando en Londres De au pair Cuidando unos niños Vivía en una casa y tal Y estaba viendo yo este partido Solo en la habitación en la que estaba Lo estaba viendo en la tablet Y los goles del Barça Yo es que no podía no gritarlos a muerte Me acuerdo los caños de Suárez y todo Y el tipo que venía en la casa Vino a regañarme Porque no hiciera ruido Que era de noche Y yo era en plan ¿Cómo hago para no gritar los goles del Barça? Amigo, ¿cómo hago? En la ocasión de Diago Silva La defensa parisina se deshizo por momentos En el minuto 67 Luis Suárez se inventó un gol de genio Y a 10 minutos para el final El charrúa volvía a... Mira que hay en el caño ¡Puf! Y colocaba al esférico en la escuadra Me imagino que después se acuerdan De los memes que había de David Luis A ver si los... A ver si los pongo un segundito acá Porque eran los de David Luis De los caños Habían memes de la Torre Eiffel Y de... O sea, hacían... Eso, ¿eh? Hacían este tipo de memes De... Por los caños de Suárez Había otro que era este Este era el que estaba buscando, ¿eh? Era como... A ver si no abre nada raro Aceptar todo ¿Ves? David Luis era como la... De la Torre Eiffel Buenísimo Bueno, vamos a seguir con esto El París recortó distancias Con un gol de Mathieu En propia puerta ¡Ah, Mathieu! Contra a 5-3 en contra Viajaba a Barcelona Casi si no... 1-3 Re buen resultado, loco Los de Luis Enrique Volvieron a plasmar Su superioridad en el Camp Nou Y con dos goles de Neymar En 34 minutos 5-1 y para casa Dejaron solventada la eliminatoria Vean Neymar Lo que pudo ser y nunca fue Se reencontraron en un derbi Muy cerrado Y con muy pocas ocasiones Atlético y Real Madrid Empataron sin goles En el Calderón Y tras 87 minutos De tensión En el Bernabéu Chicharito empujaba A la red un dramático Tanto que clasificaba A los merengues El Real Madrid Lo tiene de hijo Al Atlético de Madrid De una manera Tremendo El duelo entre Juventus Y Monaco Tuvo su primer round En Italia Y se resolvió Con un duroso penalti Sobre Morata Transformado por Arturo Vidal En la vuelta Los turineses Aguantaron en Impetumonegasco Final Así así Y tras 12 años de ausencia La bequia señora Volvía a estar en semifinales Mira la Juve Como en su última presencia El equipo bianconero Se enfrentó Al Real Madrid Que visitó Turín Como favorito Bueno y en ese partido Me acuerdo que lo vi El segundo partido Cuando la Juve Lo elimina al Madrid Me habían mudado de casa Yo ya estaba otra vez en España Y me habían mudado de casa Y estaba pintando Estaba solo en la casa nueva Voy a vivir con mi familia todavía Pero estaban todos en la casa antigua Y yo me fui solo a esa casa A pintar Y de fondo estaba viendo este partido Y no veas Pegué unos gritos de alegría Celebré Como un cabrón Porque el Madrid venía del año pasado Del año anterior De ganar la La décima creo que fue ¿No? En 2014 Que encima cayó el día de mi cumpleaños Cuando ganó el Madrid O sea horrible Todo mal Todo mal Y lo eliminó la Juve Una alegría Descomunal Descomunal La baja de Mordi Que Ancelotti pusiese a Ramos Como medio centro Y el Madrid naufragó Ante una Juventus Que golpeó primero A los 8 minutos Morata empujó a la red Un disparo de Tevez Pero mediado el segundo tiempo Cristiano Ronaldo Empataba el partido Sobre la línea Morata de medio centro El Madrid rozó el segundo Con un cabezazo de James Que se estrelló Contra el travesaño Y ya en la segunda parte Carvajal cometía Un torpe penalti Sobre Tevez A ver A casa Madrid Bueno y me imagino Que acá en la prensa española Empezarían con el espíritu De Juanito Y que esto Y que lo otro Y que el Bernabéu Tiene que ser una olla Presión Y esas pelotudes Que siempre sueltan Los blancos salieron Al ataque en su casa Y tanto Buffon Como Casillas Tuvieron trabajo En los primeros minutos De partido En el 21 Chiellini derribó A James Dentro del área Y Cristiano Ronaldo Adelantaba al Madrid En la eliminatoria Mira vos Los de Ancelotti Rozaron el segundo tanto Pero al inicio Del segundo tiempo Morata volvía A marcar a su ex equipo Para establecer Claro Es verdad que Morata Fue el que los liquidó Con el resultado En contra el Real Y en el Bernabéu Encima Para forzar la prórroga Pero Bale no encontró El camino del gol Y la Juve eliminaba Al Vigen ¡Casa! En la otra semifinal Barça y Bayern Buscaban el billete Para Berlín En el... Todavía está Aguatén Buscando su cadera Retorno de Guardiola Al Camp Nou Los azulgranas Pasaron por encima De los bávaros Pero el gol Se hizo esperar Hasta el último cuarto De hora de partido A los 77 minutos Messi abrió la cuenta Con un... ¡Qué golazo! ¡Leo! Y poco después Rompió la cintura De Boatén Ahí está ¡Pah! 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 ¡Lionel! Con el Bayern Volcado al ataque Neymar Sentenció a la contra Y el Barça Viajaba a Múnich Con un 3 a 0 De renta Los alemanes Salieron al Allianz Con hambre de remontada Bueno Y una parada De Ter Stegen En este partido Por delante Con un testarazo De Benatia Encima contra Guardiola El Barça Calmó los ánimos De los bávaros Y la MSN Fabricó el tanto Del empate ¡Ja, ja! Neymar Marcaría su segundo gol Tras otra Rafa Encima nos pusimos 2 a 1 El Bayern se tocó Con un muro Llamado Ter Stegen ¡Mirá esa! ¡Mirá esa! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Ah! ¡Qué locura! No sé cuántos No sé cuántos años Hace que no le ganamos Al Bayern en su campo Es una locura Perdemos siempre allá Mirá vos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El inicio del Barça Fue fulgurante Cuando solo se llevaban Tres minutos de partido Rakitic Después creo que Pogba Suárez y Neymar El Barcelona Continuó arrasando A su rival Pero Buffon Y la Fortuna Evitaron que los jugadores Ampliaran su ventaja Pasado por arriba Muchachos Mirá, mirá, mirá Mirá vos Disparo del Charrua Nada más comenzar La segunda mitad ¡Fua! Buffon Basta De la falta de puntería Blaugrana La Juventus Esperó su momento Claro Y Morata Aprovechó un rechace De Ter Stegen Para marcar el empate Morata Exacto Sí Yo pensaba que había sido poco Hasta que en el minuto 68 Buffon desvió un latigazo de Messi Que Suárez empujó contra las mayas Qué grande Luisito Suárez Ahí es cuando celebra arriba del escudo La imagen esa Acto seguido Neymar Marcó un gol anulado por mano Y con los italianos volcados al ataque El brasileño hizo el 3 a 1 de la sentencia Y ahí se terminó ¡Ahí se terminó! Triplete otra vez ¿Saben lo que es un triplete madridista? No tienen ni idea Los de Luis Enrique completaban una temporada perfecta Ganando el segundo triplete de su historia Qué bueno Qué buenísimo Qué buenísimo Bueno gente Nada Vamos a cambiar a la pantalla principal Qué bueno el vídeo de José Manuel Martín El canal de memoria de fútbol ¡Qué bueno boludo! Qué bueno Había cosas que no me acordaba Recuerdo con mucho cariño aquella Champions Tengo un vídeo en Instagram con mi hermano Que lo veo ahora Es re chiquito Nos veo a los dos ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Uh! Hacíamos Celebrando aquello Y nos cachondeábamos Lógicamente Del Madrid Y todo eso No sé Es tan lindo ver esto La MSN Mi entrenador favorito de siempre Que es Luis Enrique Y no sé qué más decir Me quedé como emocionado Ver el gol de Messi al Bayern ¡Fua! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno todo! Y nada Acá lo voy a ir dejando Porque yo creo que ya es suficiente Reaccionamos a este vídeo Y a ver si ahora después hago otro No lo sé Porque dentro de un rato Viene mi chique Vamos a cocinar algo rico Pero yo me despido Les doy las gracias Por haber visto esta reacción Espero que les haya gustado Dejen su like si les gustó Si pueden van al canal de este muchacho Y le dejan like al vídeo Porque si lo vieron y les gustó Es porque también les gustó el vídeo Al que reaccioné Lógicamente Y nada Comenten Y todas esas cositas Que digo siempre Muchas gracias por verme Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludito ¡Gracias!